Música Busca la redención, eleva una plegaria ¿Cuál es el pecador que llevan al altar? Santa es su devoción, besando una imagen Pide una bendición, a cambio del perdón Él cree que todo podrá ser distinto Tal vez que todo deba cambiar Más cerca del cielo Más cerca del cielo Escribe una oración, que desnuda su alma Transforma el cuerpo y es, ángel y creación Blancas brillantes son, sus frágiles alas Deja la tierra y ya, empieza a volar Él cree que todo podrá ser distinto Tal vez que todo deba cambiar Y estar, más cerca del cielo Más cerca del cielo Busca la rendición, eleva una plegaria ¿Cuál es el pecador que llevan al altar? Santa es su devoción, besando una imagen Pide una bendición, a cambio del perdón Él cree que todo podrá ser distinto Él cree que todo podrá ser distinto Tal vez que todo deba cambiar Y estar Más cerca del cielo Más cerca del cielo Más cerca del cielo Más cerca del cielo